Azul, amarillo, rojo, verde, rosa Cinco bebés saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no saltan en la cama Cuatro bebés saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no saltan en la cama Hay tres bebés que saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no saltan en la cama Hay dos bebés que saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no saltan en la cama Hay dos bebés que saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Que los bebés no saltan en la cama No hay dos bebés que saltan en la cama Uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llama al doctor y el doctor le dijo Pongan los bebés ahora mismo en la cama Oye, oye ¡Suscríbete al canal! G ee Gracias por ver el video